El sexo Dios lo hizo nada más para procrear, para tener hijos y no para la lujuria. Otra cosa que no debe hacer la mujer es subirse al hombre. ¿Qué dicen los gruperos, la música grupera? ¡Arriba las mujeres! Es eso lo que están diciendo, porque los hombres son mañosos y así les gusta. Pero lo que no están sabiendo es que la mujer los está dominando con eso. ¡Ándale, vieja! El hombre no le debe dar órdenes a la mujer de que haga posiciones contrarias a lo que Dios manda. ¿Qué es el hombre arriba? Mujer abajo, cara a cara. Nada más es la única posición permitida por Dios, establecida como la posición del misionero. ¿Qué es lo que vinieron los misioneros a evangelizar? Es que los aztecas hasta le hacían de perrito y sabrá Dios qué más. Ya me dijeron, es que el candado, que el chivito al precipicio, puras tonterías. No, no, mejor, me da pena. No, no, sí, o terribles, o sea. Esto es lo que hace la religión organizada, sistematizada, descontextualizada. Genera ignorantes que creen que van por la vida haciendo las cosas de manera correcta para agradar a un ser superior que está esperando todo el tiempo que se equivoquen para meterles o tirarles el rayo exterminador. Hay que tener cuidado, tenemos que estar atentos de no estar viviendo este tipo de consecuencias absolutas y totalmente alejadas de la realidad del mensaje bíblico.